La voz de la juventud My amor B40N, Tony Dice Respasa el tiempo, más pesico arriesgando My amor Muchos regalitos por ustedes Te tengo lejos, me siento un poco extraño Condenado Ya tú no me quieres Dime si de verdad Baby no me amas No me amas Ya no me engañan tus palabras Ya no hay magia entre tú y yo Tony Dice, Toby Love De madrugada desperté Y no sé cómo fue La distancia había crecido entre los dos Ando susurándole Busca tu esquina Busca tu esquina De la cama Viajando lejos de mí Soñando que estás en mi alma Y te escapas No quiero estar solo Te despierto y te pregunto Si quieres hacer el amor Responde aunque no estemos juntos No quiero estar solo Sin tu aliento Sin tu aliento me destruyo Y no quiero estar Pensándolo Tanto en vano Yeah Cazatiempo La curiosidad te invita hacia su piel Me obliga a darme un cigarrillo Aunque pare Y tengo temor A que digas Cosas que no puedo escuchar Cuando escucha esto se acabó Que es el final No me lo digas Como No quiero estar Solo Solo Te despierto y te pregunto Quieres hacer el amor Responde aunque no estemos juntos No te vas a dejar Solo Interminable otro segundo Si no hay que arreglar Necesariamente Tu forma de tratarme mal Déjame terminar No te alejas sin explicar No quiero estar Solo Solo Te despierto y te pregunto Si vas a hacer El amor Quiero sentirte en lo profundo No quiero estar Solo Responde aunque no estemos juntos Chaco no me quieres